Hola, tengan todos muy buenos días. Hoy les voy a enseñar una receta muy sencilla que voy a preparar con un desayuno. No voy a poder enfocarme, pero les voy a enseñar, ¿verdad? Él me está lavando un poco de ropa y entonces decidí grabar sola a ver cómo me sale. Aquí tengo unas salchichas, salgaditas. Acá tengo tomate y cebolla. Aquí tengo espagueti ya cocido. Ustedes ya saben cómo se prepara el espagueti. Y les voy a enseñar. Acá ya encendí mi estufa. Le voy a agregar un poquito de aceite. Un poquito nada más de aceite, ¿verdad? Ahorita le voy a dejar caer la cebolla y el tomate. Perdón si muevo un poquito la cámara, pero yo sola lo estoy haciendo. Estoy intentando grabar sola. Porque Dermi está con Santiago. Está viendo y está remojando ropa, ¿verdad? Pero dije yo para no perder un video más, voy a intentar grabar sola a ver cómo me sale. A ver qué dicen ustedes, cómo me va a salir esto solita. Esperando de que me apoyen, ¿verdad? Estamos haciendo una receta más. Es un desayuno. El que voy a preparar. Pero a mí me encanta agregarle a mi espagueti, tomatillo y cebolla bien picadito, ¿verdad? Vamos a ver acá cómo nos va a quedar este desayuno que estoy preparando. Voy a tapar mi aceite. Le voy a agregar solo dos bolsas de salsa natura. Solo agregué una libra porque solo está Dermi y yo y tía Cris. Les quiero mucho que Dios les bendiga. Tía Berta les manda un cordial saludo a todos sus suscriptores, ¿verdad? Y amigos y amigas que están ahí al pendiente de nuestros videos. Gracias por preferirnos y por seguirnos y por estar ahí regalándonos sus likes. Por estar viendo en un descanso nuestros videos, ¿verdad? Que nosotros le hagamos con todo nuestro corazón y mucho esfuerzo. Les voy a enseñar cómo voy a hacer el procedimiento de mi espagueti. Muy bien. Ustedes ya ven mi tomatillo que está ya bien este cocinito. Le voy a agregar la salchicha. La voy a menear ahorita. De verdad le estoy agregando la salchicha. Perdón, pero me cuesta un poquito. Por mi primera vez que estoy grabando sola. Le voy a agregarle mi salchicha. Vamos a ver cómo me va a quedar esto. Y a nosotros nos encanta y más por los niños, ¿verdad? Le agregué la salchicha. Vamos a ver cómo me queda esta deliciosa receta de los fideitos. Espagueti, como lo queramos llamar, ¿verdad? Vamos a ver cómo me queda esta deliciosa receta. Ya me van a dar ustedes un punto de vista. Porque, como les digo, no he grabado solita así como es la mano. como lo hace Ana Kelly pero bueno, siempre siempre sabemos, verdad que hay una primera vez y obvio que para mí es primera vez esto está bien nublado miran acá está lloviendo mucho mucho, mucho ha pasado nublado ha pasado lloviendo entonces a veces se ve la hora, que hora es y se piensa uno que es bien tarde pero al igual es porque ha pasado nublado esto huele delicioso delicioso muy bien, esto ya está ahorita le voy a agregar los videos voy a agregarle los videitos ahorita le voy a agregar la salsa natura le voy a agregar este dos, nada más pero les voy a enfocar cuando ya lo esté revolviendo muy bien así es como me quedó mi espaguetis así me quedó el espagueti que se ve bien jugoso al menos a mí me gusta que mi espagueti me quede súper jugoso o sea bien jugoso no todo seco y le agregué tres bolsitas no fueron dos fueron tres no mi amor estoy grabando y por eso no se ve así muy bien ahí fue como terminé yo de preparar el desayuno ¿verdad? vamos a ver qué nos van a decir estas señoritas cómo está el desayuno buenos días tía Cris buenos días bien rico está esa comidita que hizo linda espagueti con queso y salchicha está pero chingón la comida ¿cómo está el desayuno mi amor? está bien rico está bien rico pero pero vamos a vamos a comer sí mi amor me alerta está delicioso sí ¿cómo está? delicioso ok vamos a ver que gracias a Dios preparé un desayuno así rapiditamente ¿verdad? destapé un quesito de los que tengo acá lo acabo de destapar y ahorita va a disfrutar tía Cris de un delicioso desayuno con mi princesa y solamente esto digo que sabe bien rica la comida y saludos saludos a los ¿quiénes? saludos a todos los mexicanos que van a mirar este video los aprecio mucho y solamente eso ok ahí está Fernanda ya desayunando pero ustedes saben cómo son los niños ¿verdad? entonces esperando de que a ustedes les guste este video que preparé el día de hoy un desayuno así rapidísimo y delicioso ¿verdad? ¿está delicioso? mmm está delicioso dice Fernanda muy bien nos despedimos con este video esperando de que les haya gustado el señor les bendiga y un cordial saludo a todos los suscriptores que nos van a ver adiós Fernanda yo bye bye adiós tía Cris muy bien nos despedimos con este video